Hola, 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 ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna y me encuentro en uno de los lugares más hermosos del mundo y tú puedes ver ahí cómo está la roca, cómo se ve que es un lugar que parece ser un lugar muy feo pero en realidad me encuentro en uno de los lugares más hermosos del mundo me encuentro en Lima, Perú, en la colonia de Surco, una zona exclusiva uno de los lugares más hermosos del mundo y el escenario que tú viste que se ve árido y feo es porque está en construcción cuando algo está en construcción no se ve muy bien pero mira qué es lo que pasa, ahí está el área de construcción que te estaba mostrando mira qué es lo que pasa cuando termina la construcción todo esto era como ese lado que ves ahí y mira la belleza no estoy exagerando, la zona donde estamos aquí en Lima, Perú en la colonia de Surco es realmente espectacular y la razón de este video entonces es ahí ves también otra construcción, allá arriba están derribando la montaña para construir esos hermosos edificios que cuando algo está en construcción no está hermoso, cuando tú estás en la construcción de tu negocio cuando tú estás en la construcción de ser una persona mejor cuando tú estás en la construcción de lograr algo por lo que estás trabajando no es hermoso para nada, esas rocas ahí y arena no es hermoso pero cuando termina, cuando culminas, cuando finalmente llegas al resultado ahí está la hermosura, la hermosura que nadie vio cuando estabas trabajando cuando nadie te veía, cuando nadie veía tus resultados cuando tú mismo no veías tus resultados y decías ¿para qué sigo? mejor renuncio, no tiene caso, mira los resultados que tengo no se trata de cómo luces en el proceso se trata de cómo luces al final del proceso así que cuando estás iniciando no es hermoso pero sabes que tienes que seguir adelante para llegar a lo que quieres lograr para llegar a la hermosura que quieres llegar espero te haya gustado este video mi nombre es Elio Laguna, todo lo mejor chau chau